en la audiencia de primera declaración continúa contra la supuesta banda denominada los topacios en la que la fiscalía señaló durante la audiencia que cuenta con la declaración testimonial del presidente de la cámara penal en el segundo día en la audiencia de primera declaración de 22 detenidos el jueves pasado el ministerio público continúa imputando los hechos en el que responsabiliza a más de 15 abogados y notarios de formar parte de una organización criminal denominada los topacios que se dedicaba a apropiarse de bienes inmuebles durante la diligencia la fiscalía especificó que entre los medios de investigación cuenta con el testimonio del presidente de la cámara penal héctor manfredo maldonado méndez aunque no entró en detalles si es víctima de la banda para mañana se espera que la defensa presente sus argumentos en el que afirma que son inocentes de los señalamientos que hace la fiscalía no somos nosotros los responsables de que el estado incumpla con la obligada función que tiene de proveer certeza jurídica a través de los documentos a través de los cuales se realizan la mayor parte de las actividades sean de orden notarial administrativo civil o de la orden que sea en el fondo se sabe que es una forma de linchamiento político hacia mi persona a la que se pretende vergonzosa y maliciosamente en este caso en particular otro de los detenidos fue auxilio manrique fuentes de 95 años de edad hoy su hija y su nieta se hicieron presentes a la diligencia explicaron que la demora se debió a que hasta el viernes pasado se enteraron por los medios de comunicación aunque no lo encontraron es una persona humilde honesta trabajadora y sincera y es una persona muy temedora de dios también entonces como digo es una injusticia que se han aprovechado de él sabina indicó que por la falta de recursos no le permite visitarlo ya que él vive en villanueva y ella en escuintla de un auxilio ha permanecido en el hospital de la policía nacional civil en la zona 1 por el riesgo de su vida la audiencia continúa mañana por una guatemala en paz verónica orantes y marvin pérez en otro caso el ministerio público solicitó la extinción de dominio de 16 propiedades valoradas en 2 millones y medio de dólares que pertenecen a sofía castañeda la fiscalía argumentó que provienen de hechos ilícitos el ministerio público solicitó hoy ante el juez antonio villeda extinguir 16 bienes inmuebles que están a nombre de anasofía castañeda deras alias la sirenita supuesta cabecilla de una organización dedicada al narcotráfico ya que anasofía castañeda deras ocultó e impidió determinar la verdadera naturaleza el origen el destino y movimiento de más de 20 inmuebles adquiridos alrededor aproximadamente de dos millones y medio de dólares la fiscalía especificó que las propiedades están ubicadas en escuintla carretera al salvador y zona 10 y están valoradas en dos millones y medio de dólares lo que equivale a cerca de 18 millones 750 mil quetzales el ente investigador argumentó que el estado financiero de castañeda no respalda los gastos además la señora castañeda deras ha tenido un incremento patrimonial injustificado debido a que ella no tiene un flujo de dinero en el sistema bancario que pudiera explicar el origen de los fondos con los cuales adquiría los bienes lo reportaba la superintendencia de administración tributaria no guarda relación con el perfil económico que manejaba castañeda es investigada por conspiración obstrucción de justicia y lavado de dinero fue conviviente de óscar guzmán militar que fue asesinado en el 2010 la fiscalía explicó que aún se tiene que realizar otra audiencia para que el juez decida si es viable extinguir los bienes y las fuerzas de seguridad ingresaron al condominio las victorias en el kilómetro 38 ruta al pacífico la policía nacional civil llegó a ese sector debido a que anoche se registró un hecho armado en contra del director de la policía el atentado ocurrió cuando el director de la pnc y un grupo de agentes se encontraban realizando un operativo la policía ingresó hoy a varias viviendas de dicho condominio y descubrieron automóviles lujosos con perforaciones de bala se cree que estos pertenecen a supuestos narcos el ministerio público presentó una acción legal ante la cámara de amparo y ante juicio en la que busca apartar el proceso penal a la jueza a de mayor riesgo carol patricia flores en el que argumentan que emitió opinión en el caso seguido contra nueve militares entre ellos el coronel juan chiroy por la masacre ocurrida en la cumbre de alaska totonicapán el 4 de octubre del 2012 la defensa se opuso a dicha petición el proceso contra los sindicados se encuentra en la fase intermedia en la que hace falta la audiencia de ofrecimiento de prueba las muertes de guatemaltecos siguen registrándose y este año afirma el GAM es un año con mucha hazaña los principales hechos son secuestros y el no pago de las extorsiones durante el año han fallecido cinco mil quinientas setenta personas en hechos de sangre los hechos de sangre siguen registrándose un claro ejemplo son los datos que manejan organizaciones como el grupo de apoyo mutuo que señaló que durante el año han sido asesinadas cinco mil quinientas setenta personas producto de asaltos venganzas secuestros y ataques por no pagar la extorsión dentro del informe destaca un incremento considerado de mujeres asesinadas de los cinco mil quinientos setenta casos de muertes que se han producido en el año setecientas quince corresponden a mujeres y cuando analizamos las muertes de mujeres encontramos con que se ha registrado un incremento de un trece punto treinta y uno por ciento puesto que el año pasado en este mismo periodo de tiempo había habido seiscientas treinta y un muertes de mujeres lo significa un incremento de ochenta y cuatro casos en comparación con este año la estadística también refleja que la mayoría de asesinatos se han registrado en horas de la tarde y noche por grupos en motocicleta por una guatemala en base en cámara juan carlos pérez reporta para noticiero guatemisión alberto carlos y por su parte los juzgados y tribunales penales de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer presentaron el segundo informe destacando que en años atrás sólo había una sentencia y que en este año de enero a septiembre se efectuaron setecientas de las cuales el noventa por ciento fueron condenas el informe rinde detalles sobre los dieciocho órganos jurisdiccionales que forman parte de los juzgados tribunales y salas de femicidio aquí señalan a detalle el número de sentencias emitidas y los desafíos para fortalecer la justicia especializada los casos de violencia contra la mujer y rebasan las capacidades tanto del ministerio público como del organismo judicial de tal manera que tenemos que fortalecer a las instituciones del sector justicia las 40 mil denuncias por violencia contra la mujer registradas en el año por el ministerio público evidencia que las mujeres se atreven a denunciar los casos que en el pasado han formado parte de la cultura machista y que se han considerado como algo natural tanto el ministerio público como el organismo judicial a través de los juzgados y tribunales especializados llamamos a las mujeres para que denuncien y hacemos esfuerzos para que los juzgados y tribunales especializados funcionen en forma adecuada como desafíos ha señalado procesos de integración interinstitucional tratamiento en las medidas de seguridad que solicitan las mujeres y reparación digna hacia las víctimas no se trata de una reacción en contra de hombres sino que se trata de administrar verdaderamente justicia entonces esta medida nos lo dan los informes entonces es la importancia que tienen para nosotros actualmente 384 entre jueces magistrados y auxiliares judiciales para los procesos de los casos el 70 por ciento son mujeres por una guatemala en paz haroldo sánchez con información de su celi contreras vamos a dar un giro a la información porque queremos hacer un enlace en este momento con nuestros compañeros de deporte b para que nos adelanten que veremos esta noche muchas gracias compañeros por supuesto que hoy tendremos muchos temas importantes aquí a tratar en deporte b el análisis de las semifinales de la liga mayor además del análisis de las semifinales de la primera división la final del fútbol femenino lo que nos dejó el sorteo del mundial y lo que viene esta semana con la final del torneo de apertura entre comunicaciones y heredia regresamos al noticiero guate visión pero recuerde que ustedes tienen una cita a las 10 de la noche acá en deporte vamos a un contacto con nuestros patrocinadores pero cuando volvamos el presidente otopérez molina protagoniza incidente diplomático durante su visita a israel además uruguay no será destino turístico para el consumo de marihuana esto afirma el presidente jose mujica con eso volvemos y Gracias por ver el video.